Oye mi amor Y es ella como una canción, una canción que al viento silbar incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema murió Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Hoy que regresa el capullo de olvido, oye flor Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Música Un sitio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió, estremeció en matutino beso en rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo se extinguió Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Me duelen tus ansias de amor, me duelen como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Música 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 Música